Bien, y luego que circulara un video por redes sociales de una profesora enseñando cómo sería una labor de parto, ya hay reacciones. Yareli Sureña, vía telefónica nos tiene la información completa a esta hora. Yareli, adelante. Buenas tardes para ti. Buenas tardes, compañeras. Efectivamente, un gran revuelvo ha provocado este video que circula a través de las redes sociales y en donde se veía a una profesora sobre el pupitre mostrando algunas poses a sus estudiantes. En un primer inicio se hablaba de que la profesora estaba masturbándose, dándole algunas poses sexuales a sus estudiantes. Sin embargo, como medio de comunicación objetivo, acudimos hasta la escuela profesional Isabel Herrera Yovalía para conocer la versión de la propia profesora. Conversamos con la educadora Teresa Arguello, que tiene 19 años de ejercer la docencia en este colegio. Ella nos indicaba de que lo único que estaba haciendo era una exposición de cómo es el procedimiento para dar a luz el procedimiento que hacen los doctores en el momento del parto. Ella nos decía que ella es muy expresiva y que este video ha provocado morbo y que se ha registrado una versión muy diferente a lo que ella estaba realizando. Ella indicaba que nunca en 19 años que ha sido profesora, ha sido vulgar ni pedófila con sus estudiantes. Ella indicaba que su intención era conocer a los estudiantes, todo lo que provoca tener relaciones sexuales a temprana edad y, por supuesto, lo que conlleva la labor del parto. Ella también indicaba que precisamente la escuela profesional Isabel Herrera Ovalía es un colegio donde hay una alta incidencia de embarazos en menores. Y lo que ella está haciendo en ese momento es lo que muchos padres de familia no hacen con los estudiantes. Ella va a conocer lo que en realidad sucede cuando una menor queda embarazada y todo el procedimiento que tiene que realizar para entonces dar a luz a un hijo. Hay que mencionar también que la profesora dijo que ella no se arrepiente de lo que ha hecho, de que lo seguirá haciendo hasta el último día que ejerza clases. Manifestar también de que en este momento los estudiantes de la escuela profesional Isabel Herrera Ovalía están recolectando firmas. Ya hasta esta hora tienen aproximadamente 500 firmas recolectadas las que van a estar llevando hasta la dirección de este plantel educativo como una forma de solidaridad con la profesora. Importante mencionar que en este momento nos encontramos esperando una reacción por parte del Ministerio de Educación en este caso con la profesora Petra Serraci y por parte de la Dirección Metropolitana de Educación precisamente para conocer si se van a adoptar algunos correctivos y cuál va a ser entonces la posición del Ministerio de Educación en cuanto a este video que sin lugar a dudas ha generado críticas negativas y otras también a favor de la profesora. Así que en Noticias Estelar les estaremos ampliando esta información. Por ahora compañeras, regreso con ustedes. ¡Gracias!